El millonario acuerdo pronunciado que obligaron a firmar a Mar Antony tras boda con Nadia Ferreira. Apenas va iniciando el año, pero en poco tiempo uno de los eventos más importantes del 2023 ha sido la boda de Mar Antony y Nadia Ferreira. Es por ello que tras la celebración ha surgido nueva información y ahora se ha revelado el millonario acuerdo pronunciado al que obligaron a firmar al cantante puertorriqueño. El famoso intérprete y la reina de belleza paraguaya tuvieron una espectacular boda el pasado 28 de enero en Miami, Estados Unidos. Esta fue la cuarta vez en que Mar Antony llega al altar, pues es la primera de la modelo. Ante eso, es claramente que Mar Antony ya ha atravesado por divorcios, obviamente. Es por ello que aunque el cantante se negaba a hacer un millonario acuerdo pronunciado, al final fue presuntamente obligado por sus asesores y su hermano a hacer una propuesta para poder protegerse ante cualquier problema legal en el futuro con su ahora esposa Nadia Ferreira. Cabe mencionar que Mar se negaba a hacer un acuerdo pronunciado debido a que él está seguro, segurísimo de que esta quinta vez finalmente encontró el amor verdadero y que Nadia Ferreira será con quien comparta el resto de su vida. Pero debido a su fortuna, estimada en 80 millones de dólares, las personas cercanas a él tuvieron que intervenir y obligarlo a hacer el millonario acuerdo, el cual habrían firmado tan solo hace unos días antes de la boda. De acuerdo con el programa El Gordo y la Flaca, el millonario acuerdo pronunciado que obligaron a firmar a Mar Antony con Nadia Ferreira estipula que en caso de separarse, el cantante deberá pagarle 25 mil dólares al mes a la paraguaya, poquito. Aunque dicho pago se anularía en caso de que ella vuelva a tener una relación formal y pública. Pese a ello, Nadia Ferreira sí podría recibir una millonaria compensación por varios años en caso de que tenga hijos y se llegaran a divorciar. Casi no sucede eso, pues Mar Antony deberá pagarle una manutención que acordaron, sería determinado por la corte obviamente, pues la cifra dependerá de las circunstancias en que se dé la separación, además de la situación económica por la que atraviesen en esos momentos. O sea, de que se va con Lana, la Nadia Ferreira se va con Lana. ¿Y tú? ¿Qué te parece esta información? ¿Será que esta vez si Mar Antony encontró el amor verdadero? Déjanos saber en los comentarios. No te olvides de suscribirte y de dar like a este video. ¡Nos vemos ya mismo! No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. No te olvides de suscribirte y darle a la campanita. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!